Exclusivo de blakesnewsseed.net Yo nací en el guero, me críe sin miedo o amores sin miedo Llegale a la verdadera sangre de un guerrero, héroe Delincuente engachado a raperos, conocido en la calle por po' a po' y buidero El dominicano, flaquito, color con hoja, que estás alto de dar puñalas Te rompen pa' solas, tengo tiguerones que conmigo van a toa Y hay conexiones hasta con el cartel de Sinaloa Llegó el hijo de Guarín, cinco machete y colín, rodé de ahí con esa comedia Luisito Martín, Manín, con mi bim-bim rompiendo full jeans Si no vamos a medir fuerza en la guerra, yo sí en la guerra El guerrero va pa' la calle, aunque el diablo se entrometa El bloque está caliente, pero va a cumplir mi meta La creta, si no quiere irte, no te meta Kirino todavía se vive que yo soy su alma secreta Rompiendo bloques, metido en callejones Cuídense que arriba banda con los 40 ladrones Tú, no te emociones, que eres duro, naciones Que yo hago que te coja acto y te decepcion Quiero, si quieres on, el bate on, la cel en on Todo el mundo prendido, que vamos pa' la calle, enterrapar de difunto Esta noche todos los puntos que hayan abierto son mío Yo siento la actúa, esperando a que salga No sé quién me dispara, no la voy a caminar No la voy a mirar El guerrero hace sin miedo y muere sin miedo Es la vida de un guerrero, te lo voy a demostrar Heredero es pronto Voy a pasar frente y pongo Dios primero Que me da la fuerza para ser guerrero En este mundo traicionero Voy limpio como un elefante Pero lo importante es que mis pasos aplastarte Tengo un corazón brigante Sobreviviente desde los tiempos dejantes Seguido por un ton brillante Hago las gracias cada vez que permita que me levantes Y la que no va a hacer tiempo Pa' que no me vengas con la vento Puerto Rico tuvo un culpa convertido en tiempo Tablo en clave, el que el rapero lo sabe Déjese de estar también el DJ, venme la guerra Si veo una forma distinta, esta guerrero es competida Cuando yo me puse en esto no fue pa' ponerme cinta Ni pa' dejar rasguarda, fue pa' ponerlo en quinta Y marcar la diferencia entre los rapes y la pinta Representar sin importar que no te guste Que te asuste cuando vea que es real Lo que se cumpe o diga que eres mentor Ya veo que te dupe, mejor no hables mucho Pa' que no te pongas muño El guerrero lo hace encima de una base La idea surge sola, la cabina quiere entrase Fuerte en material y ya tienen que cambiarse Pa' poder calmarse el tigre en mi rumpase La noche tendrá culá, esperando a que salga No sé que me depara, no la voy a caminar El negro nace sin miedo y muere sin miedo Este es la vida de un guerrero Oye, hoy Wario introduciendo Este es una vaina a los lagartos creativos La noche tendrá culá, esperando a que salga No sé que me depara, no la voy a caminar Hoy Wario, produciendo Sabina girl,medim No sé que me depara, no la voy a caminar